Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Outlaws Star Wars Pongámonos en marcha Pongámonos en marcha, aquí estamos subidos en nuestro fantástico Speeder Porque tenemos señalizada la misión Voy a quitar del medio Tenemos señalizada la misión Diario Esta, el tejido de dura fibra Vamos a ver si conseguimos tejido de dura fibra Que es una pieza clave para fabricar la bolsa de búsqueda de vidas De Xelo Robac El Alba Escarlata tiene reservas de tejido de dura fibra en uno de sus escondites de Tosara Vamos a ver si nos deja ir para allá Pero antes de eso, como siempre, dejadme que os dé la bienvenida a este humilde canal Que os agradezco muchísimo que os paséis Y sobre todo que reservéis un ratito de vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo Y vamos a ver, porque esto es un poco lioso Aquí Porque lo hago ahí No escuchas? Esto es... A ver, como subo yo... Ah, parece que por aquí Al hijo de helario, ubicación del tesoro Aquí parece que puede ser que tengamos aquí un tesoro Parece que está arriba ¿Cómo coño va esto? Pues digo que es un poco lioso porque hay un montón de cosas aquí para hacer ¿Qué es esto? Vale A ver, vamos a coger esto también Y esto, pero estaba mirando ¿Por qué? Yo creo que hay que... Tenemos que currarnos aquí un salto de los guays Para pasar al otro lado, me da una sensación Agárrate, Nick Agárrate, Nick ¿Esto lo ves? ¿Esto lo ves? Para sentarte Esto es para sentarnos Vale, pero ahora mismo no me interesa Vamos a conducir ¿Vamos a saltar? Tremendo, eh Y ahora parece que podemos ir por aquí Subiendo Bosque peñasco A 10 metros A ver, ¿qué hay aquí? Este va perdido Vale Vamos a ir ahí Pero antes de ir ahí Voy a ir por aquí abajo A ver, ¿qué es esto? Vamos a sentarnos Es que no me quiero sentar ¡Holy, Nick! Vamos Vamos Vale, pero yo creo que por aquí podíamos subir Y vamos a ver ahora qué pasa por aquí Hostia, ¿qué hay ahí? Silencio, chiquitín Zona de restringida ¿Cuándo acabará el turno? Al menos ya falta poco Ya se fijan en mí Debería informar Vamos a echar un ojo por aquí Todo está en calma Todo está en calma Hay uno Por ahí podremos subir Yo creo Cállate, chiquitín Vale. ¿Eso? ¡Largo! ¿Qué? Genial. ¿Hay alguien cerca? Me parece que hay ruido. ¿Eh? No. No, no. No, no. Lo respira. ¡Grabajos! ¡No, no, no! ¿Qué? Investiga qué era. Nix, da un espectáculo. ¿Me lo atacaste, Nix? ¿Me lo quieres decir? Vamos a ver. Bien, ya ha funcionado. ¡Abrir el contenedor! Danfarrick. 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 Nueva clave de espacialista. Desbloquear requisitos tejido, dura, fibra. Aumentan uno la cantidad de viales de bacta y granadas que Kai puede llevar. Buenísimo. Vale. Este tejido elástico de dura fibra. Esta mola muchísimo. Tejido en una pieza clave para fabricar la bolsa. Fija, ruta, no se sabe. Vale. ¿Qué haces aquí? C3 peor. C3 peor. Listo para desbloquear la bolsa. Listo para desbloquear la bolsa. Ah, bolsa de... C3 peor. Y para esta... Claro, tenemos. Salimos. Hay información obtenida. Espero que no sabemos dónde está. Escondite de la escarlata frito. O sea, listo de papeles. Pues nos tenemos que ir, pues. Ahí tenemos. Vamos abajo. Vamos abajo. Vamos a ver. Vamos abajo. Ya estoy aquí. por aquí me podré salir vale, aguantame, porque ahora tenemos en el diario, a ver lo de las bombas de humo que no me interesa demasiado prácticas avanzadas de hackeo, túneles del viento, ahí ya está, el hijo de huida la bolsa está en una coa cerca del territorio de los Pyke escondite de contrabandistas, la montaña está al sureste del piñón de Tifón un mensaje en un cuaderno de datos se ha revelado las coordenadas de un escondite que usan unos contrabandistas, puede que hayan dejado algo útil vamos ahí o nos vamos a la misión principal si queréis, los restos de la nave oportunidad del sindicato de Pyke y sombras engañosas gana una partida contra los grandes apostadores Danka te ha invitado a Kai, una misteriosa partida Shabak, olvídate Gorak tiene un trabajo para Kai, del que no puede hablar por el comunicador y le ha pedido que se encuentren en el salón de juego de Makai y tenemos la oportunidad, vamos a ver esta perdón mostrar en el mapa mostramos en el mapa y viajar rápido vale pues oye pues muy bien no vamos a hablar con este al bakal lugar de moda ahora con Gorak vamos a hablar con Gorak que parece que ahora ya nos tiene más en consideración después de que le diésemos un aviso de que no somos tan torpes como parece rarito de café Gorak Gorak ¿querías verme? directa al grano bien bueno sé que eres un paico ocupado el gobernador Zorden y el Alba intentan arrebatarme el poder se les ha oído conspirar con alguien de los míos a ver tiene que ser Tidlac y quiero que lo encuentres y lo traigas ante mí por eso necesitas a alguien de fuera para no armar ruido es una situación delicada oyeron a un agente del Alba Escarlata planeando el golpe por el comunicador ¿dónde? en el mercado de mi dogana diría que aún sigue por ahí recabando información averigua dónde llegan sus comunicaciones yo me encargo Ikei devuélveme mi anillo que es tuyo se lo encontró Nix en el suelo por casualidad lo siento como ese bicho vuelva a robarme lo despellejo yo mismo comentamos un poquito la reputación de Pike que nos va bien nueva misión el traidor tenemos aquí dejarme ver sombras engañosas gana la partida vale los secretos los restos de la nave misión sindical llega al mercado de mirogana el Alba Escarlata y el gobernador Zorden pretenden derrocar a Gorak y el subjefe cree que deben ayudar a un miembro del sindicato de Pike le dice a Ikei que busque a la rata infiltrada en su organización mostramos en el mapa el traidor el mercado de mirogana ah, yo estoy aquí vale salgo por aquí no es me parece por aquí no es además ese no me deja entrar bueno, ahora sí estaré al tanto por si los comunicadores dicen algo de Gorak la gente del Alba Escarlata la gente llama por el comunicador es muy peligroso y si te pillan las carreras estelares son ilegales en ese sector ¿qué haré si te hacen daño? no es del Alba deberías estar ya por aquí ten cuidado como no llegues pronto cenaré sin ti tengo un hambre esto tampoco es sigamos buscando vale, tenemos que buscar a alguien que esté hablando por el intercomunicador y que podamos escuchar es lo que toca en todo caso tenemos suerte de que Tidlar sea tan pasión piénsalo ha traicionado a Gorak solo porque no quiso tapar sus viajes a un grosero casino esta sí es que siga comida Nix vamos a robar ese comunicador me parece que aún nos falta un cochilla vale Nix saquea bien Waka puedes rastrearme una señal de comunicador te he enviado la frecuencia me pillas ocupado pero vale parece que la última comunicación vino de la estación de Rempali cerca de Toshal habrá que ir a Rempali ¿por qué no le das un respiro a la caza estelas? ha tenido mucho trote tranqui es una nave está todavía buscando vale entonces ahora tengo equipo vale tengo en el inventario un comunicado robado a un oficial del Alba Escarlata al que se lo oyó conspirar para derrocar a Gorak y ahora lo que quiero es en el mapa estación de Rempali donde tengo la nave yo aquí tengo la nave pues vamos aquí tenemos que ir a la nave que está aquí fuera desarrollar nuevas habilidades defender a tus nuevos compañeros descubrir nuevos puntos la galaxia te está llamando a la hora de descubrir no hemos probado aquí no podemos hacer nada módulos distribuidor de blaster ¿dónde tengo que ir? tendré que ir a la nave ¿no? datos de sindicatos Kai me ha llegado el rumor de que estás haciendo amigos y algún que otro enemigo eso está bien solo significa que te estás dando a conocer aquí tienes algo con lo que apaciguar a los Pike y al Alba Escarlata información de alto nivel a ambos sindicatos les interesa así que dásele a alguno de sus mercaderes afiliados y estos lo hablarán bien de ti tú eliges a quién quieres usar y si te encuentras más datos de sindicatos piénsalo dos veces antes de entregarlos a veces es mejor guardarlos para cuando haga falta ven a verme cuando tengas un momento siempre tengo trabajos apropiados para tus habilidades Danca registros comerciales imperiales ah vale vale hora de irse a veces es mejor o o p o a veces es mejor o todo o o Hacer escaneos con R3 te permite información. Estación de Rempagui. Alba Escarlata, neutral. Ubicación sin descubría. Ubicación de descubría tal crisol. Señal de socorro de nave. Cargamento flotante. No. 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 No, no, no. No, no, no. ¿Y esto qué es? No, no. No da igual, vámonos para acá. Vamos a aterrizar aquí, a ver qué pasa. Cuidado, como gira, macho, ahí, apretando en las esquinas, eh. Venga, Key. Llega a la estación de Rapali. Vale. Mejoras listas para instalar. Qué bueno. Créditos, 500 créditos, procesador heurístico, cañón láser. Una mejora del cañón láser que aumenta tu cadencia de fuego. O sea, 750 pavos. Lanzador. Un tipo de misil de disparo rápido que causa una ligera cantidad de daño a los enemigos. Escudo. 500 pavos. 500 pavos. Una mejora del escudo que aumenta su capacidad. Casco. Una mejora de casco que aumenta la durabilidad e incluye una función de reparación automática en combate. Tores. Tores. El lanzador. Son 750 pavos, tío. Esto voy a pasar de yo. Torreta láser. Vale. Aspecto. Franja intensa que cubre la parte superior. Vale. Se usa para personal el speeder y la caza estelas, pieza de baza especial del juego paso de canto. El cuaderno de datos no vale ningún punto, pero duplicará la puntuación de la próxima baza que consigas. Vale. Buena elección. Bien. Encuentra a Tiza. Ya lo tengo. Bien. Este podría ser un buen sitio para esconderse de un subjefe. Esecta que… Bien. Vinto… Ido… B… Y… B… 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 Y no… ¿Hueles algo, chiquitín? Leer el cuaderno, lo dejo. Mando este mensaje al equipo para deciros a todos que lo dejo. Tuve un adecuado, un desacuerdo y acabé golpeando a mi superior. Ni más ni menos. Voy a recoger mi pistola Briar K16 y me marcho esta noche. Tengo un excompañero que trabaja en el Narsada y ya me he encontrado algo. Si quieres salirte a Teosara, venid a buscarme. Estaré en el bar de los contrabandistas. Hablad con el camarero, es impaciente y se queja de la gente que siempre causa problemas, pero se asegurará de que deis conmigo. Si no, buena suerte. Bien. Créditos. El informante Pike. La directiva ha optado por ser magnánima con el informante Pike en Gatúsalo. Los guardias armados son para su protección. Haz que hable. Queremos saber con quién trabaja Gorak y cuáles son sus intereses de expansión. En cuanto lo tengas todo, ya no nos hará falta el informante para nada. Si quieres eliminarlo, será cosa tuya. Hostia. Aquí está. Tizlak Sharr. He encontrado un holo tuyo hablando con Zordem. Planeas acabar con Gorak. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Cómo me has encontrado? Soy muy buena rastreando traidores. Tú no lo entiendes. No se merece el poder de los Pike. Podría sacar el doble. Incluso el triple en beneficios, pero no atiende a razones. ¿No atiende a razones o no te paga los viajes al crucero casino? Era una oportunidad de negocios. Cuéntamelo de camino a mi rogana. ¡Espera! ¡Puedo pagarte el doble de lo que te pagué él! ¡El Alba Escarlata tiene créditos de sobra! No. Llevar a Tiznak ante Gorak. Voy a terminar el trabajo. Así que... Andando. ¡Ayuda! ¡Tiene un blaster! ¿Qué pasa? ¡Desenfundad! ¡No! ¡Todo bien! Tú. No llames a nadie. Vamos a resolverlo por las buenas, ¿sí? Ya, ya. Mi plan no era una simple visita al casino. Tenía toda una operación lista. Desde amañar partidas de Saban a dados trucados. Hubiera ganado una fortuna. ¿Crees que eres el primero que sueña con ganarle a la banca? No entenderías la complejidad de mis planes. Ya, claro. Vamos. Coño, esto se va. Ahora mismo no, reina. Corre. Venga, va. ¿Necesitas algo para tu nave? Ahora mismo no, reina. Vale, vámonos, ¿no? Pues ahí ya está, ¿no? O tendremos que hablar con él o algo. ¡Ven conmigo! Vale, no te pongas demasiado cómodo. No lo haré. Kai, espero que tú y el chiquitín estéis disfrutando de las modificaciones del vehículo. Quería darte las gracias otra vez por la ayuda con las turbinas eólicas. Llevaba mucho tiempo siendo un estorbo, pero me hiciste un favor enorme. Si quieres que eche otro vistazo a tu speeder, seguro que puedo hacerle más mejoras. Tú pásate por el taller. Puedes llevarte las piezas que quieras de mi caja de chatarra y no tienes más que decirme de qué quieres que me inculpe después. No es más para que se lo. ¡Oh, guay! Vale, bien, en principio nos tenemos que ir. Sí. Vámonos. Dice la que estaba con nuestra custodia. Ya no. ¡Nos tienen! ¡No te salvea! 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 Ya no nos volverán a engordiar. Espero que estés listo para ver a Gora. No, no me oye. Vamos. Vamos a ver. Lleva a Tignac hasta Mirogana. No tienes por qué hacer esto. Aún puedes cambiar de idea. Eso díselo a Gora. Vale, Anderkaurs. No tienes por qué hacer esto. Vale, hemos aterrizado. Vale, lleva a horas supongo que tendremos que hablar con Gorak, vale, pero eso lo vamos a tener que hacer mañana porque por hoy lo vamos a dejar aquí. Estamos otra vez en mirogana y parece que vamos a ganar un poquito de reputación con nuestro amigo Gorak. Pero como os decía lo vamos a tener que hacer mañana. Hasta entonces como siempre agradeceros que os hayáis pasado y sobre todo que hayáis reservado un ratito vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo. Y también no nos vamos sin dejaros la recomendación que esperemos acatéis al pie de la letra. Así que por favor, cuidaos muchísimo que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.